Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. La reacción le trae los titulares de este miércoles. Con proyectos grandes de infraestructura, fundamentalmente la galera, el puente sobre esa prisa y la conservación vial. Se hizo un cambio importante. Entonces, lo que significa es que CETENA va a tener que ir al campo para ver que efectivamente los compromisos ambientales que adquieren los desarrolladores de proyectos y constructores se cumplan a cabalidad y en plazo. Sin hacer nada, Recope va a comercializar eso. Con ahorros hasta el 55% del flete, de 9.1 millones de litros, porque Recope tiene la capacidad de hacerlo. Tenían dos cosas. Uno, precios fijos y altísimos. Y el ICE tenía que pagar por esa energía, la necesitar o no. De que los productos de higiene femenina o de higiene menstrual van a estar en todas sus presentaciones disponibles a un precio menor para las señoras que lo necesiten, las mujeres que lo necesiten. Donde vamos a incluir al 1% en lugar del 13% de impuesto de valor agregado todos los productos de pesca en el país en todas las presentaciones. Bueno, resulta que el pez martillo, o el tiburón martillo, está en peligro y hoy firmamos un decreto para prohibir la pesca y la comercialización absoluta de ese pez martillo. ¿Le tenía un pequeño regalo para usted? Mire usted. Ajá, sí, porque el acto suyo ha sido muy valiente, presidente, y el sector pesquero muy generoso. Don Heiler, ministro Carvajal. Ciudad Gobierno, seguimos progresando y volando, diría yo. Ya el domingo se cerró el concurso para las ideas arquitectónicas para el proyecto Ciudad Gobierno. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales.